Aquí estamos y aquí nos quedamos hasta la hora 12 para acercarles toda la información necesaria para saber qué está pasando y qué va a pasar. Nos encanta, o me encanta, la siguiente nota, o espero que ustedes también. Aquellos que nos están siguiendo notarán que estamos con una invitada. Estamos con la profe de Historia Sol Goñi. Hola Solcito, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. Hoy más que nunca, genial tener un sol de visita. Es genial. Mirá como que... Muy bien, muy bien. Mirá como sumo puntos. Bueno, en un día como hoy, la verdad, nada mejor que un sol. Bueno, la profe de Historia del colegio Proyectar, del querido colegio Proyectar. Y atención porque están con un proyecto re lindo. Vos sos profe, o por lo menos con los chicos de segundo año, de secundario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Diarios de la Revolución. Contame un poquito cómo nace esta historia, de qué se trata. El proyecto surge en realidad de tratar de darle importancia al rol de los medios de comunicación y que los chicos puedan comprender de qué manera nos llega la información a nosotros, quiénes la construyen, quiénes la piensan. Sí, en razón de eso, nosotros justo por contenido, por currícula, estábamos viendo la Revolución de Mayo y a los chicos les costaba mucho poder comprender por qué las noticias tardaban en llegar, por qué nos enterábamos tarde, si se quiere, porque ellos están acostumbrados a la inmediatez, ¿no? A la velocidad. Claro, porque son de otra generación. Mirá qué loco. Exactamente. El nativo digital, ¿no? En esa época había que... Que tardábamos acá con los chicos. En carreta, de una provincia a otra, el mensajero era... El que tenía carreta también, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, en razón de eso empecé a pensar de qué manera ellos podían comprender cómo se hace una noticia, ¿no? Entonces empezamos a estudiar los medios de comunicación en la historia y, obviamente, empezamos a estudiar a Mariano Moreno y la Gaceta y demás. La Gaceta. Y dije, bueno, ya que estamos en esto, ¿por qué no hacer nuestros propios diarios con estas noticias acerca de la Revolución de Mayo? ¿Cómo las contaríamos? ¿Cómo las pensaríamos? ¿Cuál es el proceso, no? En razón de eso hablamos con un par de periodistas. Teníamos ahí un papá en la escuela que era periodista, así que le preguntamos cómo se hacía una noticia, cómo se pensaba. Los chicos estaban muy interesados en saber qué tenés que decir para que a la gente le llame la atención, ¿no? El famoso título, ¿viste? Hay que buscar el título. ¿Qué título le pongo para que me escuchen? Para que me escuchen. No les importaba el resto, ¿no? En ese momento. No les importaba cómo construir la noticia, sino que querían saber qué tenían que decir para que impactara. Para atraerlos, como un anzuelo. Exactamente. Así que, bueno, empezaron a buscar información, se dividieron en grupos y cada uno tiene un tema particular. Y en razón de eso empezamos a estudiar diarios, vimos muchos diarios. La directora siempre les lleva a los diarios del día, así que han estado mirando esos modelos y han empezado a crear sus propias noticias. O sea que con el modelo de los diarios de hoy, pero de la época. Exactamente. De 1800 por ahí. De 1810, exactamente. Me interesa, porque cuando hablamos de chicos de segundo año, ¿qué edad tienen más o menos? Tienen 13, 14, dependiendo. Ellos han nacido ya con el celular y con esta tecnología incorporada. Sí, ellos ya lo tienen. Natural. Están en el número de inmediatez. Cualquier cosa que necesitan hacer, ellos la buscan en Google y lo tienen. Claro. Por ejemplo, vos como profe de historia, ¿cómo hacés, digamos, porque aquellos que no nacimos con el celular, digamos, si entendíamos que de repente la noticia era de otro modo, ¿no? Exacto. Ni hablar allá por 1800 que llegaban, si es que llegaban. Sí, es tarde, exactamente. Es muy difícil, es muy difícil lograr la abstracción en los chicos. Claro. ¿Cómo transpoblás una cosa? Exacto. Ellos tienen que entender, son realidades que hay que caracterizarlas desde otro lugar y que puedan entender otras cosas, ¿no? La vida cotidiana también es muy importante. Ellos se ven inmersos, obviamente, como cualquiera de nosotros en una realidad. Y llevarlos a ese momento histórico es muy difícil. Ahora, obviamente, la digitalización nos ayuda muchísimo, podés buscar una imagen, podés buscar una fuente histórica. Y aparte, seguir algo en tiempo real, ¿qué es eso, no? Exacto. Algo que está pasando acá, digo, en un lugar distante, en Italia, ponele. Exacto. Están viendo en vivo eso. Exacto. Así que, bueno, les costaba mucho eso. Pero, bueno, empezamos a trabajar en la recopilación de la información, en ver, de buscar distintas fuentes históricas para saber qué es lo que vamos a decir. Ellos pensaron, hicieron dos diarios distintos, uno con la perspectiva de los morenistas, que eran más revolucionarios, y la perspectiva de los sabedristas. Así que, bueno, han construido cosas muy, muy lindas. La verdad que ese es el beneficio que te da a trabajar con chicos. Te sorprenden constantemente. Y esto se te ocurrió a vos como para decirle... Sí, sí, sí. Bueno, primero, felicitarte. Muchas gracias. No, 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 porque es una genialidad. Eso, es tan importante para aquellos que fuimos alumnos como la importancia de los profes. Sí, sí. Es muy importante. Si bien se entiende que hoy están pasando algunos, por lo menos, una situación ajustada y preocupante. Sí, sí, por supuesto. La pasamos todos. Sí, pero de ir con esas ganas, ¿no? Es lindo. Es muy lindo porque la respuesta de los chicos siempre es inmediata en ese sentido. Vos te das cuenta cuando les gusta, cuando no les gusta. No te la caretean, como dicen. No, 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 para nada, para nada, para nada. Vos te das cuenta y la verdad que desde la institución también tenemos la libertad de trabajar estos proyectos, aunque a veces te equivocás, te salen mal, te salen bien, lo vas pensando y vas reajustando en razón de eso y repensar nuestra práctica como docentes es muy importante. Nosotros, uno de los objetivos fundamentales de nuestro proyecto es pensar que los chicos tengan la posibilidad de entender cómo se participa, ¿no? De qué manera ellos pueden insertarse en la sociedad y ser miembros activos, ¿no? Construir un pensamiento crítico es súper importante, ¿no? Que ellos entiendan que son parte. Yo siempre les digo, ¿ustedes piensan que el Estado está lejos allá en Buenos Aires y que nadie sabe? No, nosotros somos parte de esto. Y se me ocurrió que construir un diario era una buena manera de que ellos comprendieran que también pueden hacerlo. Ellos se sienten muy lejos a veces de esas cosas porque son chicos, porque están en la escuela, porque la escuela los nuclea y ellos piensan que se quedan ahí, ¿no? Pero bueno, esto rompe por ahí esa lógica de pensarse solo en ese ámbito. Aparte, lo ven tan lejano y no saben que la juventud se pasa tan rápido que un día... Exactamente, ya está, ya está, te estás quejando de otras cosas, ¿no? Total, total. Pero bueno, la verdad que ha sido fructífero, fructífero. El trabajo con ellos es genial. A mí me gusta mucho la docencia. Bueno, es que si no, no sucederían estas cosas. Vos irías, abrirías el programa, bueno, a ver chicos, o prueba sorpresa. Exacto, sí, o dictar. No, claro, eso es lo que... Sí, a mí me gusta muchísimo. Yo en el colegio hace siete años que trabajo y tengo varios cursos, así que eso está buenísimo porque me permite pensar estrategias como un poco más a largo plazo, porque los tengo a los chicos varios años. Entonces... Eso es genial. Exacto, eso te permite construir de otra manera, ¿no? Y bueno, es como yo les digo, en segundo año cuando llegan se enojan muchísimo conmigo y no les gusta porque yo rompo con lo que ellos vienen trabajando, son muy chiquitos, casi están salidos de la primaria, así que yo les propongo otra perspectiva, otra forma de trabajar. Y dicen, profe, no me rompan las estructuras. Claro, claro, ¿cómo puede ser? No, que no, pero es que para esto hay que pensar, sí, eso es lo que se pretende, ¿no? Eso es lo que queremos. Así que, bueno, ya en quinto me lo terminan agradeciendo y ni hablar cuando se egresan, ¿no? Aún más. Pero bueno, ese es el mimo que a uno le hacen los chicos. Yo creo que sí, ¿no? Y que la verdad que es lo que vale, es lo que vale. Hasta incluso en algún momento te podés cruzar hoy esos alumnos que tenés como colegas en algún momento. Sí, 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 sí. Y qué más orgullo para vos decir que... Por supuesto, por supuesto, por supuesto, la verdad que es hermoso. ¿Cuál es ahora, me decía Karen, la productora, que ahora están como con la idea de digitalizar un poco la idea? Exactamente, han construido sus noticias, sus secciones, han creado su nombre del diario, y están en la parte de digitalización que están trabajando con la profe de comunicación y la profe de TICS. Obviamente es un trabajo en equipo, interdisciplinar, la profe de lengua y demás han estado ahí como también haciendo correcciones y ahora están digitalizando para poder imprimirlo. La idea del diario es que pueda ser expuesto para el acto del 25 de mayo, que es el día sábado en la escuela, y que no va a ser un acto protocolar común, sino que como todo lo que intentamos hacer va a ser distinto. El acto se llama Estampas de la Revolución. Y cada uno de los cursos de los grados entre primaria y secundaria han tenido un rol. Así que van a haber como postales de la Revolución de Mayo y se les va a hacer a las personas que van a dar una guía turística de cada uno de esos procesos, y la nuestra particularmente es la sala de prensa. Supongo que si alguna profe toma esta idea prestada para incorporar, no te va a molestar. No, por supuesto que no. La idea es que justamente rompamos con esta historia tan tradicionalista que por ahí resaltaba algunas cosas que no estaban tan buenas. La idea es justamente que el conocimiento se construya de forma crítica y que les demos la posibilidad a los chicos de que ellos hagan, porque realmente cuando ellos hacen, hacen cosas brillantes. Total. Sol, te agradezco muchísimo. Hoy más que nunca tú visitas Sol. Sí, sí, sí. Si querés venir todo de invierno. En el día a ir, cuando esté a un lado me comprometo. Te hago la siguiente consulta, esto sin ningún compromiso. Digo, por si hay alguna mami, papi o maestra escuchando a usted, ¿Tenés alguna red social donde de repente pueda consultarte o algo? Puede consultar al Facebook del colegio, que es Colegio Protectar. Ahí nosotros recibimos todas las consultas. Si no se acercan a la escuela, no hay ningún problema. Yo estoy casi siempre. Así que... De cabeza. En el Facebook del colegio nosotros nos manejamos ahí y siempre estamos publicando todas las iniciativas que tenemos. Así que cualquier duda, cualquier consulta pueden ir. De todos modos, el día del acto, que es el sábado, a partir de las 10 de la mañana va a estar abierto a todas las personas que quieran ir, que quieran asistir. Así que están más que invitados. Bien. Sol, te agradecemos la visita. No, por favor. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Estábamos hablando con la profe de historia, Sol Goñi, del Colegio Proyectar, contándonos un poco sobre Diarios de la Revolución. Esta excelente idea como para que los chicos puedan entender cómo es un poco, cómo era y cómo es ahora. No, por favor.